Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Arsenal de Sarandí frente a Boca Juniors. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Qué violencia! Estupendo remate, casi rompe la red. Le pegó con una masa. La pelota salió disparada. Nada que hacer para el arquero. Muy flojo el pase. ¡Intenta! Una gran frustración para el jugador. ¡Atención! Abre muy bien la defensa con este pase. Delancal arriba, cabezazo. Cabezazo, pero le rojo el arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero sin la primera emoción de la jornada. Esto continúa 1-0. Va jugando por dentro. Se tranquiliza un poco. O va a des... ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Está la Bolivia tuvo un momento emocionante amigos! ¡Viva el fútbol más que bronca! ¡Qué calidad! Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Enorme cabezazo! Le faltó precisión para definir. Con la cantidad de jugadores que nos tienen dentro del área estaba clarísimo que tenían hacer el gol, sí o sí. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. ¡Cuidado que puede terminar el gol! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Gol! Intercepta justo ese balón y corta un buen avance. ¡Uy! ¡Qué regalo! ¡Increíble! Y ahora... Saca el remate. ¡Gol! 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 ¡Impresionable! ¡Gol! 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 Y el cuerpo limpio sin falta y se lleva a la pelota. Firme y atento para despejar. Decide abrirla por la derecha. Atención, pelota al área. El arquero descuelga el balón. Mira el reloj y marca. También lo mira el árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Qué jornada hemos vivido, amigos. Emocionante. Después de ir perdiendo, remontaron el partido.